¿Cómo están videojugadores? Bienvenidos a GameXMajin, mi nombre es Majin y en esta ocasión les traigo la reseña que les prometí acerca de la película de Uncharted, la cual fui a ver el día sábado 19 de febrero, hoy estamos a 21, una disculpa por la tardanza, pero se atravesaron ciertas cosillas ahí de no darme tiempo, pero bueno, ¿qué expectativas tenía yo sobre esta película? Bajas, muy bajas. Yo me voy en un plan de decepcióname más y me suicido porque de plano no puedo con tanta, tanta tristeza de que algo como que quiero ver y que sé que va a ser malo, me va a desmoralizar más, pero tranquilos, no va a pasar nada de eso, vi la película y la verdad, hay que ser claros, la película va dirigida a tratar de abarcar público, a mucho público con un solo movimiento, desde el que es fan, muy fan de la saga Uncharted y de sus juegos, del personaje que es el protagónico Nathan Drake, que es el personaje principal interpretado por Tom Holland y también el público casual que no tiene ni chingada idea de que es Uncharted, pero obviamente van a ver porque sale el buen Tom Holland interpretando a un alien llamado Nathan Drake, o algo llamado Uncharted y simplemente van porque saben que es un rostro reconocible, ¿no? Por el mundo de las películas de Spider-Man, del Spider-Verse y esas madres que salieron hace poco, lo de la Civil War y todas esas cosas. Va tratando de abarcar mucho público, pero llega a un punto en el que de plano no sientes que, si eres fan de los juegos de Uncharted, te esté dando lo que te mereces como referente a la saga. Y si vas como casual, pues te entrega una película de acción, pero podría ser considerada una película del montón, ¿ok? Como comparándola con películas igual del mismo género de acción, por ejemplo la que salió hace poco con este Ryan Reynolds y la Roca, que era la de Alerta Roja, o algunas otras películas del mismo estilo como las que salió este Nicolas Cage, donde buscaba tesoros escondidos a través de monumentos históricos de Estados Unidos, no me acuerdo ahorita el nombre, déjenme en los comentarios cómo se llamaban estas películas. Pero trata de irse por ese lado y pues realmente no sobresale. Es una película bastante llamativa visualmente, hablando en algunos aspectos, pero tiene un factor. El videojuego de Uncharted, la saga de Uncharted, tiene un ritmo. Empieza con un poco de acción, luego te muestra al personaje haciendo actividades en otro punto o en otro momento de la historia, te explican un poco del contexto de quién es él, qué está haciendo ahí, a dónde va a ir, a quién va a conocer, te presentan a los malos, otro poco de acción, visitar lugares o viajar a otros sitios, cambiar de escenario, otro poco de acción, otro poco de cinemáticas y así se la va llevando. El videojuego de Uncharted, el que sea, dura en promedio de entre 6 a 10 horas su aventura, su campaña. Pues entonces imagínate, tratar de comprimir todas esas horas en dos horas. La persona que me acompañó, no sé si recuerden a Dulcinea, me acompañó a ver esta película y ella me hizo el comentario, ¿no? ¿Sientes que va muy rápido el desglose de la historia? En los primeros 20 minutos, ¡pum! Algo de acción, luego explicación, presentación y un poco de situación de historia, del pasado del personaje, inmediatamente el presente. Bueno, no les voy a spoilear mucho la película, pero se sintió muy rápido el inicio. Y después de esos 20, 30 minutos de película, ¡pum! Bajó el ritmo para presentarnos el por qué y a dónde tienen que ir y qué tienen que hacer. Ahí fue donde la película se quedó en un plano muy lineal, hasta que empezó a subir otra vez con escenas de acción, bajó de nuevo para explicarnos otra situación y presentación de personajes, y así se la llevó. La cuestión es que el juego así va, pero cuando quieres concentrar todo ese contenido en dos horas es difícil. Ahora, otro de los puntos, y no he dicho que lo que anteriormente sea malo, es que así va el juego, entonces trataron de plasmarlo en la película, pero en dos horas no lo puedes lograr. Otra cuestión son los personajes, no sé si se pueden dar cuenta que, bueno, voy a ponerles, ahorita que salga aquí el buen Tom Holland, ahí están las escenas del avión de la caja, la verdad fueron escenas que se explotaron demasiado en los trailers, ahí está. Y la verdad, pues, ya cuando vimos esa escena completa en la película, ya no se sintió la acción, ya no se sintió la sorpresa o la emoción de ver a este personaje brincando y saltando y sorteando objetos que caían del avión. Se explotó tanto esta escena, que era la escena fuerte, que cuando ya la veías decías, está chido, ¿no? Pero pues como que ya no me convences. Más adelante hay escenas que también están bastante interesantes, pero esta es la más icónica, y es con la que trataron de traer a más público, porque es una escena que sale en el Uncharted 3, que también es igual, donde va cayendo con un avión y va sacando y liberando las cajas y ese tipo de cosas. Pero bueno, ahora la cuestión de los personajes, tenemos a Tom Holland interpretando a Nathan Drake. Nathan Drake, o sea, vamos a hacer esto, aquí está, este es Nathan Drake. O sea, ¿si ves la comparativa? Ahora, Uncharted, la película, va a reflejar el origen de cómo se conocen Victor Sullivan y Nathan Drake. Aquí la situación es que el problema es que la película se llama Uncharted, viene de un universo ya existente con un personaje con un rostro que ya conocemos definido. Dijeras, el personaje no tiene un aspecto fijo, pues voy de acuerdo, cualquiera puede interpretar a Nathan Drake. Pero aquí realmente yo siento más que estoy viendo el cosplay de Tom Holland actuando como Tom Holland, disfrazándose en el cosplay de Nathan Drake del juego de Uncharted. Realmente así yo lo aprecié. Pero ese fue también mi problema, yo iba conectado con ese pequeño chip de tengo que encontrar referencias, similitudes, cosas referentes al juego. Y la primera parte de la película, la primera mitad, no disfruté mucho de la película porque andaba buscando esas escenas. Les digo, yo con Dulcinea le decía, mira, esto es de tal parte, o mira, esto es de acá, o mira esto de aquí. Obviamente sin interrumpirle la película para que también ella la pudiera apreciar y disfrutar. Pero ella me decía, y es que yo no conozco al personaje de Nathan Drake, no lo conozco, no sé quién es el tal Nathan Drake. Digo, le decía, ¿quién es el Uncharted? No, Uncharted es el nombre de la película o el nombre de lo que es la historia, ¿no? Uncharted. No es, igual como yo le digo a todos los personajes protagónicos de algo, el nombre de lo que es, ¿no? Mira, ahí está la Star Wars, mira, ahí está el pinche Terminator. Pues bueno, Terminator se aplica. Pero aquí tenemos a Tom Holland interpretando a Nathan Drake, pero les digo, fue él siendo el mismo, interpretando a otro personaje, pero sin interpretarlo. No le dio esa seguridad, ese carisma de macho alfa, porque realmente Nathan Drake en los juegos es un macho alfa, que no tiene el control a veces de la situación, pero ve la forma de resolverlo. Aquí lo intentaron hacer, pero su rostro de niño, de chamaco, hay una escena adelante donde está Mark Wahlberg, se asoma, y se asoma Tom Holland a una altura como de este lado, y parece que es el papá y el hijo ahí como de, ¿qué está pachando aquí? Realmente no le llega a lo que es la caracterización correcta, pero bueno, por lo menos el carisma de Tom Holland logra liberar un poco esa tensión de querer ver a un personaje super maduro, entonces más o menos logra sacar al personaje en cuestión de su forma de ser. Hay algunas escenas también que me dijo Dulcinea, es que ver al personaje mascando chicle como que no me cuadra, así va en el juego, en el juego jamás te hacen referencia a algún chicle o goma de mascar, pero bueno. Obviamente, por ejemplo, también tenemos la actuación de Mark Wahlberg como Sullivan, Sully, para los que lo conocemos, pues es un personaje con potencial, ahí está, ahí van los dos, ahí está, ahí está lo que vendría siendo Mark Wahlberg, que también va interpretando a Mark Wahlberg, o sea, realmente Sully es un personaje fuerte, no, este no, este, el otro no era, el otro Sully es de otro pedo, ese no lo ubican, este, pero bueno, aquí les muestro esta imagen donde al final, no quiero spoilearles, pero así sale el buen Mark Wahlberg haciendo representación al Sullivan que conocemos, el de la izquierda es el Sullivan, el Victor Sullivan que sale en los juegos, que ya es un hombre maduro, ya es un hombre experimentado, conocedor, inmediatamente cuando lo ves en los juegos dices, este güey puede hacer lo que quiera, y lo hace con una tranquilidad, porque a pesar de preocuparse de que siempre Nathan Dake pueda cagarla en los juegos, tiene la confianza de que, pues es alguien con experiencia y que va a poder salir y sortear esos peligros o esas situaciones, aquí Mark Wahlberg se comporta como Mark Wahlberg, no sé si lo recordarán en películas de acción, que yo no me acuerdo ahorita ninguna, pero la única en la que lo tengo en mi cabeza es en las películas de Ted, el oso, y la de guerra de papás, y ahí son cómicas, pero igual aquí yo lo veo de alguna forma, como él mismo, interpretando a alguien, o haciendo un cosplay, es más, ni siquiera se aparece en cuestión de vestimenta hasta el final de la película, hasta el final de la película es cuando sale así con el bigote, y sí, ya le da un aspecto mucho más similar, y yo dije, wow, casi toda la película está bien, pero hasta el final es cuando de plano, te avientan todo el paquete de, mira, ahí está tu Uncharted, ahí está tu pinche Uncharted, todo lo que tú querías venir a ver en la película, ahí está en el final, entonces la verdad está bastante interesante la película en cuestión, pero casi el final es en donde te entregan realmente los puntos más importantes, en cuestión de, no sé, cómo se le puede llamar, algún tipo de referencias o guiños que tú quieres encontrar en la película, hay bastantes, y a veces ese es el problema, cuando la película va dirigida a un público, como por ejemplo, vamos a poner aquí eso, al público al que va dirigida, por ejemplo, no, güey, va dirigida al público, este, en general, déjenme ver dónde está, quiero poner la escena donde se veía ahorita el señor Antonio Banderas, porque si va dirigida a gente que es conocedora del juego, el problema es que te vas a centrar más en buscar similitudes, guiños y referencias, que al estar disfrutando de la película. Otro punto importante es el, es este señor, el señor Antonio Banderas, spoileándote un poco la trama, él es el malo, él es el villano, nunca, bueno, sí había visto, pero jamás había visto de manera tan notoria, el desperdicio de actorazo que es este señor, la presencia que impone, o sea, aunque no te gusten las películas del mariachi, ¿cómo se llamaban? Las del bandolero, o el, bueno, no recuerdo cómo se llamaban, o las del zorro, o cualquier otra película donde haya salido este señor Antonio Banderas, es un personaje que ha logrado, con su edad actual, imponer una cuestión como de, wow, es un hombre chingón, se ve que tiene, es un nombre comporte. Aquí fue el actor más desperdiciado de la película, y todo, ¿para qué? Para darle esa cuestión de, lo políticamente correcto, las mujeres también son igual de chingonas que los hombres, mira cómo así ellas pueden hacer todo. Y lamentablemente aquí al actor, pum, lo pusieron en un papel de guiñapo, de Mario, no, 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 quiero comentar nada, vayan a ver ustedes la película, me dejarán ustedes en los comentarios qué opinaron. Ahora, tampoco es que tenga una actuación súper, súper emblemática, tampoco se va a llevar al Oscar como el villano desperdiciado de la película, pero la verdad sí siento que fue una falta de respeto al actor, en lo personal. Y con respecto a los demás actores secundarios, hay un secundario que se convierte como que en el, no el principal, pero importante en la trama, y no tiene peso, es un personaje que hubiera pasado desapercibido, pero como decidieron colocarlo como un elemento importante al final de la película, la verdad, no, no me agradó el villano, villano, que pusieron al final. O sea, muy mediocre para mi gusto. Y en cuestión de actuaciones, pues bueno, creo que todos actuaron bien, pero no se sentía chispa, no se sentía química. Ahora, la película te muestra una historia de origen, donde esto, donde lo que es Mark Wahlberg y Tom Holland, se van a conocer como con sus personajes protagónicos. Se van a conocer, pero pues no se tragan al principio, no tienen confianza entre ellos al principio y se nota, pero aún así no hay una pequeña chispa que digas, oh, estos güeyes me agradan para que actúen juntos, ¿no? O se ven bien actuando juntos, la verdad es que no. En cuestión de escenarios y todo lo demás, la verdad está interesante. Yo vi por ahí reseñas donde todos se quejaban acerca de cuestiones de que se veía mucho el CGI, o la pantalla verde, ¿no? El fondo verde. Y sí, hay una escena en la del avión, esa escena tan icónica que han presentado en los trailers una y otra vez, donde se nota que hay un Tom Holland brincando de manera muy, muy rara, elásticamente hablando, de un lado a otro, y se nota que es un personaje hecho por computadora. De ahí en fuera, pues bueno, se ve que aquí en este video donde te muestran las escenas tras cámaras, actúa muchas de las escenas donde él está interpretándose a sí mismo, y haciendo brincos, obviamente, gracias a la ayuda de esa cuerda invisible tan visible. Pero, la verdad, la película, les digo, está bastante buena. Véanla si quieren verla. Si no les gusta el personaje o la saga de Uncharted, o de plano no sabes qué chingados es Uncharted, incluso para la gente que no tiene idea, creo que sería una buena oportunidad para más o menos darte entender qué es Uncharted y tal vez te den ganas de jugar los videojuegos. Ahora, siendo fan o teniendo una consola PlayStation, ya que estos juegos solamente existen para PlayStation. Si eres alguien de Xbox, o de plano no te gusta esa situación de ver cosas que no sean de tu marca, de tu consola o de tu predilección, pues bueno, ni modo. Pero bueno, ahí está la reseña, es mi humilde opinión, aunque no soy un conocedor del cine. Déjenme en los comentarios qué opinan acerca de esta película, si la van a ver, si ya la vieron, qué les pareció, qué pudo haber mejorado, o qué deberían de agregar, porque es obvio que va a haber una continuación. Nos dejaron bien claro al final de la película que va a haber una continuación, importando un bledo, si le fue bien en taquillas o no. Porque Sony tiene el billete, tiene el dinero, pero igual pudieron haber invertido un poco más en esta para hacerla un poco mejor y que ya la segunda parte, obviamente, esperáramos un poquito de lo mismo o un poquito más arriba sin que nuestras expectativas se vieran reducidas. Así que bueno, déjenme en los comentarios. Recuerden darle like, suscribirse y obviamente compartir el video para que llegue a más gente. Mi nombre es Majin, me despido y nos vemos la próxima aquí en más directos y cosas del mundo de los videojuegos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!